El pago del impuesto pedido en la ciudad de Cartagena es importantísimo porque esos recaudos sirven para tener una mejor Cartagena y el doctor William Valderrama Hoyos es el secretario de Hacienda. ¿Cómo es todo este proceso de incentivo, secretario? Bueno, primero dar las gracias a la ciudadanía porque estamos recuperando la confianza de la ciudadanía en la administración. Ese es uno de los objetivos del gobierno del doctor Perito Pereira Caballero, que es un gobierno de puertas abiertas. En la recuperación de esa confianza está la base para que nuestros ciudadanos paguen sus tributos con la seguridad de que van a ser invertidos en más y mejores obras sociales. Una de las estrategias que estamos utilizando para la recuperación de los tributos es un incentivo del 20% de descuento en los impuestos, en el impuesto predial de la vigencia 2019. Para el sector residencial, el 20% va hasta el 28 de febrero y el 10% va hasta el 5 de abril. Y para los sectores no residenciales, llámese industrial, llámese hotelero, comercial, etc. El descuento hasta el 28 de febrero es del 10% y del 5% hasta el 5 de abril. ¿Todas estas iniciativas también vinculan a las personas que quieran hacer pago convenido? Totalmente. En todo momento la Secretaría de Hacienda tiene abierta la posibilidad de que los contribuyentes que no tengan para pagar la totalidad de sus tributos, ya sea de esta vigencia o ya sea de vigencias anteriores, puedan acceder a un convenio de pago para que de esa manera pueda ponerse al día en sus impuestos. ¿Los mecanismos de pago, secretario, es estrictamente efectivo o hay otros mecanismos para cancelar este impuesto? Prácticamente por todos los medios. Nuestros bancos recaudadores pueden recibir efectivos, pueden recibir cheques de gerencia por tarjetas, débito, transferencias electrónicas. No hay forma que el contribuyente diga no pude pagar mi impuesto. La única manera es que el contribuyente no tenga la totalidad del dinero y por eso estamos dando la facilidad de hacer acuerdos de pago para que el contribuyente se programe y durante el año pueda pagar sus tributos. ¿Cuántos secretarios hemos recaudado hasta este momento? Bueno, en lo que va corrido del año 2019 hemos recaudado más de 9.000 millones de pesos en impuesto predial y más de 2.500 millones de pesos de sobretasa ambiental. Eso nos da una idea también por la cantidad de contribuyentes que han consultado nuestras páginas, más de 50.000 contribuyentes, que este año va a haber unos ingresos mayores por este interés que han mostrado los contribuyentes. También porque hemos emitido más de 7.000 facturas en nuestras oficinas y eso nos da la idea de que los contribuyentes van a ir a pagar sus tributos. ¿Ya hubo alguien que pagó su impuesto predial por encima de los secretarios y de los empleados del distrito? ¿Cómo fue eso? Sí, sí. Realmente la primera persona que pagó el impuesto predial este año es una persona humilde de nuestro barrio, de nuestras barriadas de Cartagena, del barrio San Fernando, la señora Betilda May. Y eso nos da a nosotros el ejemplo de que no se necesita tener grandes ingresos o tener grandes fortunas para ser cumplido con nuestros impuestos. El año pasado igualmente la primera persona, el primer contribuyente que pagó fue un habitante del barrio Nelson Mandela, un vendedor ambulante. Entonces, nosotros en la Secretaría de Hacienda estamos resaltando a manera de ejemplo y hoy le dimos una placa a la señora Betilda para que sirva de ejemplo al resto de la ciudadanía para que paguen sus impuestos, para que adopten una buena cultura de pago que es en última a lo que nosotros queremos llegar. Queremos ser una ciudad como las grandes capitales de Colombia donde se recauda más del 90% de sus impuestos. Cartagena en el predial recaudamos menos del 50% y nuestra meta es superar este año ese 50%. Dios los va a ayudar. Muchísimas gracias secretario y buena suerte para usted en todo esto que viene ahora para el distrito de Cartagena. Muchísimas gracias y el llamado es para que los contribuyentes aprovechen en este inicio de año y accedan a ese descuento del 20% pagando su impuesto predial antes del 28 de febrero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!